Májaro volando, la quiero ver creciendo de la mano de mi pueblo Llegando ahora mismo a todos los oídos Que el mundo entero sepa que hay poetas que cantan A su tierra herida, a su casa desolada A sus amigos locos, pero locos de esperanza De levantar el universo a fuerza de golpe y verso Quiero la poesía dicha en la plaza Alzada en la bandera de un pueblo liberado Y no la construirá en una noche en que la luna alumbraba La quiero sobre el lecho de mi compañero En los hijos que se acercan y en el ruido de las fábricas Y cuando es preciso La quiero en la batalla La 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 poesía de Nora Idelia